Amigos de Agentes 305, estamos aquí con el Hall de la Fama Johnny Velasquez. Johnny, antes que nada siempre un gusto verte y ver cómo sigues teniendo esa carrera con éxito. Bueno, bendecido de estar aquí todavía a mi edad y teniendo la oportunidad que me están dando. La verdad que hay que aprovechar el tiempo y la oportunidad que me están dando. Y si hablamos de oportunidades, hablemos del Kentucky Oaks, Affirmative Lady, puesto de pista número 13. ¿Cómo consideras que puede desenvolverse a tu favor esta competencia? Bueno, la posición que tenemos, de verdad que nada que podemos hacer, porque esa es la posición que fue elegida para nosotros. De verdad que ella parte del arrancador bastante bien. Ella no tiene la velocidad para estar muy cerca, pero va a estar por lo menos en el medio del pack. Y así vamos a ver cómo ella reacciona. Las últimas dos carreras que haya corrido, la ha corrido muy bien. Yo espero que ella pueda repetir esas dos. Definitivamente que nos vayamos con una foto. Así mismo es. Y en el Kentucky Derby, si alguien sabe de Derby, eres tú. Reincarnate, puesto de pista número 7. Un ejemplar que según hablamos el día del Santa Anita Derby, que conversabas con José Leonardo Varenzuela, deberíamos no tomarle en cuenta su última carrera. ¿Cómo has visto este ejemplar y cómo te preparas para esta carrera? De verdad que yo creo que el ejemplar viene en mejores condiciones que la última vez, con toda la lluvia que tuvimos en Santa Anita. Y cosas que no pudieron entrenarlo completamente para la carrera. Yo espero que con el entrenamiento que ha tenido esta vez, las últimas tres semanas, que ha sido consistente, que él venga con su poder máximo. Así espero. De verdad que es un ejemplar que yo creo que va a estar en los primeros tres, la primera parte de la carrera. Y de ahí vamos a ver cuánto él puede aguantar hasta lo último. Hay muchas dudas en cuanto, ¿habrá velocidad o no habrá velocidad en esta competencia? Bueno, yo creo que el caballo de Japón, que ganó este Derby en Dubái, se ve que tiene un poquito de velocidad. El caballo King Barnes de Plecho, un poquito, no tanta como ese. Yo espero que mi caballo arranque bien del arrancador y tenga una buena posición. Y si nadie la quiere, yo la cojo con mucho gusto. Y no la sueltas hasta la llegada. Sí, muy bien. Y con Johnny Velasquez, a quien le deseamos todo el éxito a todo el mundo y un nuevo Quiento Quiderby en su haber, seguimos así con la cobertura de Agentes 305 en directo con un hall de la fama en Agentes 305.